buenos días buenas tardes y buenas noches estimados amigos y seguidores del canal de la tienda de juanca hoy vamos a seguir con la segunda parte de el vídeo de cómo arreglar su drone en la primera parte hicimos la reparación de este drone y hoy vamos a hacerle la prueba al drone a ver qué tal nos quedó la reparación nosotros le hicimos el cambio de las hélices y le hicimos el cambio de protector para que ustedes puedan encender este drone este es el phantom 2 deben mantener presionado el botón de power tres segundos hasta que ilumine la batería como estamos viendo el vídeo listo entonces tan pronto ilumine la batería lo colocan en el suelo encienden el control y las dos palancas de la parte superior deben estar hacia arriba tienen que bajar y subir la palanca seis veces hasta que ilumine el botón amarillo y vamos a darle la vuelta al drones para qué sintonice el gps y una vez en este sentido listo una vez en el sentido contrario y una vez en este sentido hasta que ilumine verde de esta manera el drone ya quedará sincronizado y haciendo la palanca izquierda hacia abajo y lado izquierdo y la palanca derecha hacia abajo y lado derecho al mismo tiempo encenderemos las hélices y empezaremos a despegar el drone este drone es de fácil operación pues al comienzo un poco complicado pero ustedes deben hacer las pruebas primero antes de elevarlo y aprenderlo a manejar con la palanca del lado izquierdo ustedes suben y bajan el drone y con la del lado derecho lo avanzan hacia el frente hacia la izquierda o hacia la derecha como podemos ver acá pues ya hemos despegado el drone el arreglo quedó bastante bien se mantiene firme y vamos a hacer la prueba miren si bien como muevo el drone con la izquierda sube y baja con la derecha se va moviendo para el lado izquierdo o el lado derecho y hacia el frente esto es bastante sencillo ya una vez ustedes lo aprendan a manejar pues ya lo harán con más memorizando los movimientos del control entonces ya de esta manera podemos ver que quedó bien cuando lo aterricen asegúrese que el lugar esté despejado para que no vayan a tener ningún tipo de problemas de choques con las hélices de nuevo vamos a elevar nuestro drone esta es la prueba que le estamos haciendo de filmación del drone lo que ven rojo debajo del drone es una pequeña almohadilla que tengo para los aterrizajes para que no se dañe la cámara y el drone lo modifique con unas patas unas extensiones largas también para cuando aterrice la cámara y tengo un aterrizaje forzoso no se vaya a dañar la la cámara esta es la vista del condominio campestre renacer pijaos segunda etapa pueden ver este proyecto en renacer pijaos puntocom es un hermoso proyecto que estoy asesorándolo para incursionarlo con granjas recreativas sostenibles con tecnología energética con paneles solares para que la gente pueda tener energía solar en sus casas y en las motobombas los cuales vamos a mirar en otros vídeos si ustedes desean les puedo mostrar en estos vídeos más adelante cómo montar torres de energía solar para extraer agua de pozos profundos o de lagos como los que estamos viendo también para rociar las matas les recomiendo cuando vayan a aterrizar el drone tengan una superficie para que lo puedan aterrizar encima y no vayan a dañar las cámaras o verificar que el paso no esté largo para que no vayan a perder el drone esta es la prueba que les hice espero les haya gustado y si les gusta el like y síganos en nuestro canal